Hey muy buenas a todos aquí Soko comentando, yo hoy os traigo un nuevo vídeo y bueno ya estoy bastante mejor Ya vamos a decir que vuelvo oficialmente casi al 100% al canal, con lo cual hoy habrá dos vídeos Sabéis que normalmente siempre suelo subir dos vídeos, no sé que esté mal o me pase algo o no tenga tiempo Y hoy en principio voy a subir los dos vídeos como siempre vale, mañana creo que también y serán los dos de variedad, no serán de Call of Duty Pero bueno, estáis viendo en el título, sí, la partida más rara que me ha pasado en la historia de Call of Duty Una partida muy rara, primeramente os voy a dejar un trozo, en plan siempre sabéis que me gusta jugar Porque como no hay mucha gente jugando actualmente a este juego, pues juego duro por equipos Porque no hay muchas más lobbies la verdad, me gusta mucho Baja Confirmada, que dura más y es mucho más frenético Pero no hay lobbies, así que bueno, pues he jugado por equipos Y la verdad es que, bueno, la primera partida ha sido una partida empezada, en plan un trozo muy chulo, con una racha muy chula, bastante alta y tal Que me ha gustado, con la MP7 moviéndome por el mapa y tal Y la segunda partida que había utilizado para complementar ha sido la partida más rara de la historia Es la típica partida, como sabéis, de que en este juego, por lo menos en Xbox, que es donde juego yo, han puesto retrocompatibilidad Eso quiere decir que juegas 360 con One Y a veces, la primera partida por ejemplo no pasaba, pero hay partidas que como la segunda Da micro lagazos por incompatibilidad con gente de diferentes consolas, digamos Y aparte de eso, veréis que el host era súper malo, súper súper malo Iba súper larga la partida Además, de hecho, es una partida que juego con un arma que prácticamente casi nunca traigo por el canal Porque no me gusta jugar con escopetas Y ya veréis cuáles, no os voy a hacer más spoiler Y la verdad es que es una partida que me ha gustado mucho Es una partida que mato un montón Y que como veis en el título, me quedo yo solo contra los... Si llega un momento, a mitad de la partida más o menos, acá es el final Que, bueno, estaba jugando casi yo solo, vale, ya veréis los compañeros, no estaban haciendo nada Y de repente se van todos, tiran de cable todos De hecho, cambia entonces el host Y, bueno, pues me quedo yo solo contra los seis De hecho, es en Nuketown, vale Y en Nuketown, como sabéis, es muy, muy, muy pequeño Y cuesta, o sea, y es súper fácil pillar respawn Con lo cual llega un momento en el que estoy yo solo contra los seis Y me tengo que cambiar de arma porque con la escopeta no podía salir del respawn Eran bastante buenos jugando los enemigos Y me estaban esperando en cada respawn bien colocados para que no pudiese salir Me estaban haciendo spawntrap Así que es una partida súper interesante Creo que os va a gustar muchísimo No os voy a despolear más, pero ha sido una partida súper rara Pero también creo que os vais a reír bastante Bueno, compañeros, aquí estoy Meltdown Bueno, no es de los mapas más bonitos, digamos, ni mucho menos Pero está bien así Vamos a ver qué tal con la MP7 No tengo nada de equipa aquí, ¿no? Es que en estos juegos nunca llevo equipo letal ni táctico No llevo nada nunca O sea, siempre voy Tengo la sensibilidad un poco alta Me da la sensación Debería quizás bajármela un poco Porque voy a fallar bastantes balas a este paso O sea, en plan, hay uno debajo, vale Vale, hay una beta aquí Que me acabo de comer Y si el compañero lo tiene al lado Ay, Dios mío Voy a bajar un poco la sensibilidad, ¿vale? Que no sé por qué Pero la tengo al 6 Y yo siempre he jugado al 4 ¿Vale? Igual es que alguna vez estoy jugando a Sniper Y no me la volví a cambiar Pero he dicho Hostia, esto me gira demasiado rápido Sí que es verdad que hace un tiempo que no juego Pero, coño, más o menos Siempre tengo la misma sensibilidad En todos los Call of Duty, ¿no? A ver No te escapas, crack Eh, cae otro aquí Y me voy a regalar en su cara Bueno, en su cara, no, en su espalda Vale Pues los compañeros un poco empanados Tenían uno ahí, ¿sabes? En el... Donde la Betty Y digo, a ver Si hay un compañero aquí Dudo que haya pasado Sin que se hayan visto disparado Al otro lado Pues no Estaba el tío escondido ahí, ¿sabes? Y no se habían visto Vale, voy a venir por aquí Mientras el compañero se va por ahí Que seguramente le pillen Yo voy a ir por aquí A ver si no me pillan a mí Habrán spawneado por aquí Así que vamos a ver Igual ha cambiado el respawn, ¿eh? Una EP7 tan lejos No es que sea demasiado allá Pero bueno, no está mal Algo hace Uy, la escopeta ahí Uy, esa escopeta ¿Cómo me ha puesto? Vale Lo bueno de la EP7 Es que de cerca Revienta una barbaridad Vale, por aquí no creo Que haya mucha gente Porque está el compañero Pero igualmente Vamos a entrar con cuidado No me gusta mucho El tema de meterme por aquí Porque siempre hay algunos En demás llevan escopetas Es una carga de choque No Si es una carga de choque No me voy a meter por ahí Este está aquí Y no deberíamos pasar por aquí Deberíamos ir por la parte de abajo Si no me han nació aquí Ojo Que sí Que efectivamente me han nació aquí Eh, que me queda pillado Eh Que me había quedado ahí pillado, tío A ver, a ver, a ver Vale, han tirado ua 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 Ese me ha entrado viendo Vale, están en el fondo Creo que vamos a hacer una cosa, ¿vale? Los que están ahí campeando A ver si entran o no Ahora que cae el relámpago Deberían entrar No han muerto, ¿eh? Uno de ellos no ha muerto Había dos O tres Vale, me están esperando Han tirado una Betty Para ver si les ruseo Pero no les voy a rusear Hola compañero, ¿qué tal? Paso de tu cara Me meto por aquí Eh, han tirado una carga de choque Una PEM Escopeta Vale Madre mía, tío Tienen todas las mierdas estos, ¿eh? PEMS Eh, Betty Scar de choque Hay que tener cuidado No suele jugar la gente con esto A las alturas del juego Pero bueno Oh, cómo me ha puesto el de la El de la N Un momento Me gustaría ir a su base Pero no sé si estarán campeándome o no En el fondo del mapa hay gente Vale, la han matado Voy por aquí entonces Están, eh, guarretes, ¿eh? Pero bueno, estamos consiguiendo remontar Ya sabéis que en este juego es 65 Mira, les voy a pillar por la espalda, creo Qué pena, he tenido que matar a ese Hay otro más, ¿eh? Voy a tirar el helicóptero ya Hay otro más Que no he podido Se habrá dado la vuelta ya, ¿sabes? Porque no llevo silenciador Así que sí, efectivamente La mata mi compañero ¿Viene alguno por aquí? No parece Vamos por aquí entonces Ya que llevo la MP7 Pues nos vamos a mover un poco, ¿no? Voy a dar toda la vuelta Porque me están tirando el helicóptero con Con una ligera De hecho están a punto de tirármelo Vamos a ir al Vsat Eh... Me la he jugado un poco Este no se ha dado la... Mira, se ha puesto a campear Lo estáis oyendo, ¿no? Se ha puesto a campear con caras de choque Ahí dentro Eh, se me escapa Vale Se ha puesto caras de choque este tío Para campear aquí dentro, ¿vale? No sé si entrará por él Pero está el tío aquí dentro metido campeando Está con... Además está con ligera buscador de blancos Me ha salido para intentar petarme el helicóptero Que de hecho lo ha conseguido el cabrón Eh... Ese cuidadete Ese es el guarro de turno Un poquito lagueado ese Digo, lo mato o no Porque ya más o menos tengo Como mentalmente Me dí a las balas que le tengo que meter a la gente Para poder matarlos, ¿no? Y en este caso Ha sido en plan ¿Lo habré matado o no? Le he dejado disparar Y justo se ha muerto un poquito más Eh... Retrasado, digamos Ya me habíamos remontado Perfecto Hombre, con el Vsat, ¿no? Ha sido un buen inicio, la verdad Mmm... La verdad, o sea Entra en la partidita Remontar El 7-1 está muy bien O sea, lo que he podido Porque la partida se ha empezado Hemos remontado la partida muy bien Con la de pesita y moviéndonos un poquito Y aquí están las últimas kills del compañero Que se había metido aquí dentro A campear el tío Estaba pillando ¡Madre mía, el respawn! ¡Lol! Los ha matado a todos No, porque se acabó la partida, ¿verdad? ¡Dios! Se podría haber hecho un clipazo ahí Que flipas Las han hacido todos en la cara O sea, todos en la cara Madre del amor hermoso Oye, pues muy bien Vamos a por la siguiente partida A reventar Oye, chavales ¿Por qué no? He dicho Oye, tengo una clase con la Remington ¿Cuánto hace que yo nos traiga un empli con escopeta En un Call of Duty antiguo? Venga, toma por culo Con la Remington No sé mucho de escopeta Ya lo sabéis Pero bueno A ver, ¿quién está campeando por aquí dentro? ¿Mueras? A ver, aquí dentro hay otro O sea, aquí fuera hay uno ¡Ah, crack! ¿Dónde está esta gente, tío? No tengo secundaria, ¿no? Con la escopeta Creo que no Obviamente no puedo asomarme ahí, ¿vale? Hostia, que lag... ¿Qué lagazo? Joder Me ha metido un lagazo ahí muy serio, tío No sabía ni dónde estaba Eh... ¿Puedo coger algo? En plan de secundaria ¿Un AN? Para llevarme esa kill Por lo menos A ver, me gustaría Nos están amasacrando, tío Me gustaría liberar un poco la presión Que nos tienen aquí metidos Para poder salir A ver, pues estoy con la escopeta aquí Me venía a su base Y no puedo salir Estaría bastante bien Poder moverme un poco Está laggeando mucho la partida Voy a dos palos No me puedo mover casi A ver si se cae ya de una puta vez No sé quién es el host Pero no me puedo ni mover casi O sea, estoy aquí con el... Con la Remington Y casi no me puedo ni mover Tengo el Vsat Esto me viene súper bien con la escopeta Estoy como súper laggeado Es que voy muy laggeado, tío O sea, los tiros de escopeta A veces lo estoy dando por casi suerte O sea, porque estoy haciendo pre-fires Pero... Mirad, mirad cómo va la partida O sea, no sé quién Coño le ha dado el host Pero es que va como súper mal, tío Igualmente, mirad Los de mi equipo están saliendo Porque no se puede casi ni jugar No sé si estarán haciendo algo Con la conexión a propósito de ellos En el sentido de al principio Y me medianamente bien Ha metido algún lagacillo Sí, pero ahora Es como demasiado vasto Lo que está pasando Mirad O sea, me acabo de quedar pilladísimo No puedo ni subir casi Ni escalar Te voy a pasar Muerto No No me puedo ni mover, tío Madre que parió, tío No me puedo ni mover casi, eh Me quedo como atascado En cualquier sitio Pero bueno, igual me lo estoy matando No sé quién es el puto host Es uno de mi equipo, tío Pero vamos Que la madre que lo parió Cómprate una conexión decente O que no te la dé el juego No entiendo por qué el juego Le da la conexión a gente Que no puede ser host ¿Este pavo como coño me ha visto? A por este Antes de que me vean Te voy a morir Ah, que había uno arriba De nuestra casa Vale Estoy reventando que flipas Mi equipo está pillando un montón La conexión es penosísima O sea Muy mala Me han visto aquí Tengo que esperar un momento, ¿vale? ¿Lo vais a matar o mañana? Si es el que estaba por aquí Me gustaría salir al medio, tío Pero Con una escopeta No me gusta tener que quedarme aquí arrinconado Pero no puedo pasar ¿Puedo pasar ya o no? What the f What ¿Qué cojones ha pasado ahí? O sea No entiendo, ¿vale? No entiendo cómo va tan mal esta mierda No entiendo cómo va tan tan mal ¿Habéis visto lo que ha pasado? O sea Había dos, sí Y he hecho colateral Según el juego En plan súper sin querer Porque ha metido un lagazo que flipas No sé qué pasa aquí, ¿vale? Yo me estoy forrando con la escopeta o sí Pero No sé qué está pasando No No me ha dado tiempo ni a Me he quedado pillado en la mesa No me ha dado tiempo ni a disparar, tío Me cago en todo Joder, tío Tenemos hasta gente en nuestra base masacrándonos Y estamos ganando la partida Porque estoy ganando yo con la escopeta Y este que hace aquí Vale O sea Estoy levantando la Esta gente ¿De dónde coño sale? Estoy levantando la partida, tío Esta la gano yo Pero vamos Es la partida lagueada Pero se gana Dios mío Encima tiro las rachas Va peor Una Betty ¿Qué quiere decir que hay uno aquí arriba? ¿Seguro? A ver si me da tiempo a subir Aquí arriba tiene que haber un tío ¿No? Pues hay una Betty O sea He visto equipos malos Y luego están estos Toma No sé ni cómo lo he matado Esta gente Eso sí viene Mira No ha salido Mi escopeta no ha salido, ¿verdad? En su cámara Vamos a ver No, no ha salido No sé Se cae el host Por fin Después de 8 milenios No sé cómo coño He aguantado tonto la conexión Pero por favor Madre del amor hermoso ¿Cómo puede ir tan mal una partida? O sea No sé Y además a ellos Parece que no les iba del todo mal A algunos de ellos Porque me mataban en plan Yo disparando Me quedaba en plan No me giraba la cámara Me quedaba pillado en el suelo No podía moverme Parece que sí Que ha cambiado el host De hecho estoy bugueado en el aire Estoy mirando así No sé por qué Madre mía Madre Estoy jugando yo solo Literalmente casi, ¿no? Vale Esa me ha nacido ya bien A ver A ver A ver Por favor, calma ¿Qué está pasando? Ahora que vengo al Black Oro Es un juego que me encanta Y tiene que pasar este tipo de cosas No, por favor Que no pase esto, hombre La partida que hemos jugado Antes iba de puta madre, tío No sé Vale, pues yo solo Contra el equipo enemigo Ha quedado finalmente Seguramente ganaré Seguramente, digo Porque estoy yo solo ¿Vale? Pero bueno No os puedo prometer nada Mierda Ya me han visto Bueno, me disparan por todos lados ¿Sabes? Uno contra seis, chavales Epicidad máxima, ¿vale? Epicidad Buah Con Scars Piliándome respawn ¿No me escondo en una casa O estoy más jodido que la hostia? Vamos a ponernos una arma buena Vamos a ganarles ya A estos pesados No se me ha cambiado la clase No sé por qué Pensaba que tenía una fal Madre mía, tío Va mal, ¿eh? O sea, os juro que va mal Vamos a ponernos esta mierda Y vamos a traicionar un poco Porque Uno contra seis Con una escopeta Lo veo un poco más jodido Ahora que coméis polla, ¿eh? Ahora coméis polla Madre mía, uno contra seis No me había pasado prácticamente Creo que nunca ¿Sabes? En plan de que se haga todo mi equipo Que vaya tan mal Aparte de la partida Porque va mal Y estar reventándoles de esta manera Que sí, que ahora estoy pillando yo un poco Pero es que me he cargado 44 personas En una partida de duelo por equipos A 75 ¿Tienen torretas? ¿En serio están jugando con torretas? ¿Pero seréis puto guarros? ¿Ese que me está haciendo tiba? No dan las balas, ¿eh? Madre mía, chaval Triple kill camp No daban las balas Algunas de ellas, ¿eh? Pero bueno Habéis comido polla Eso sí Habéis comido polla 47, 18 Uno contra seis O sea Súper complicado Además en Nuketown Porque es que según Nazco Me están esperando en el respawn Es un mapa muy pequeño Así que bueno Madre mía, muy hermoso Vaya partida más rara La partida más rara de mi vida Espectacular Así que nada más, chavales Si os ha gustado 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 Favoritos Suscribirse Para más gente Adiós